Fuerzas Ligeras Pleiadianas Poderosas Ondas Electromagnéticas Queridos, ¿puedes sentir las potentes energías solares que llegan ahora mismo? Todo parece un poco caótico en este momento, debido a la poderosa onda electromagnética que está llegando al planeta, mientras hablamos. Las agencias de tiempo galácticas y de la Alianza de la Tierra, están monitoreando el aumento de la actividad alrededor del Sol. Las fuerzas ligeras continúan modificando la frecuencia de la corona del Sol, para enviar a la Tierra la suficiente luz divina, para despertar completamente a la humanidad. Esto significa que en los últimos días se está aplicando una presión intensa en el campo magnético de la Tierra. Las semillas estelares de alrededor del globo están sintiendo los efectos de esta masiva onda solar que llega a la Tierra. Estos fuertes vientos solares entrantes, contienen datos de luz akásica del Sol central, que están compuestos de partículas ionizadas, nanomagnéticas. Estas partículas ingresan en el lado derecho, a través del genoma del cuerpo humano, y desprenden a todas las energías de baja vibración, así el ADN absorba las altas frecuencias. Esta onda de plasma moderada continuará impactando en el planeta en los próximos días. Esta luz cósmica cambiará a todo lo que toque, y actualizará al reino de la Tierra a un estado dimensional más alto y más avanzado. En este último periodo, las semillas estelares de todo el mundo han experimentado síntomas de ascensión de moderados a fuertes y estos son algunos. 1. Fuerte dolor de cabeza, dolores en el chakra corona. 2. Carácter irritable. 3. Presión arterial elevada. 4. Deshidratación acelerada. 5. Presión en el tercer ojo. 6. Dolores en los senos paranasales. 7. Sensaciones de desorientación. 8. Cansancio. 9. Abrumación. 10. Aumento de la emocionalidad. 11. Dificultades para enfocarse o concentrarse. 12. Dificultades para dormir. 13. Sueños vívidos. Estos síntomas de ascensión son el resultado del proceso de activación del ADN cósmico original, que está ocurriendo en este momento. No hay motivo de preocupación, siempre que haya. 1. Hidratación. 2. Prácticas de cuidados suaves. 3. Evitación del estrés, lo máximo posible. 4. Descanso. De esta manera, los códigos de luz se integrarán en el cuerpo, lenta y fácilmente. Se sentirán mejor en todos los niveles, mucho más avanzados y fuertes, más de lo que han experimentado hasta ahora. 4. También les informamos que, en los últimos días, se han abierto varios portales 5D en los cielos de la Tierra. 4. En este último tiempo, se han detectado luces definidas de las naves benevolentes, que se mueven a través de la atmósfera inferior de la Tierra. 5. Sobre la moneda global, los pronósticos dicen que ha comenzado el principio del fin de la deuda en dólares. 5. Los superricos de este mundo han estado vendiendo acciones corporativas, e invirtiendo en metales preciosos, para almacenar el suficiente efectivo, en caso de que todo se derrumbe. 6. El caos global 3D continuará, debido a los cambios en la Tierra por el choque de las dos dimensiones. 6. Grandes. Les hacemos saber que están experimentando la última falta de luz solar fotónica, por el gran cambio que está ocurriendo en la Tierra. 7. Y todos ustedes están aquí para experimentar y participar juntos en ello. En los próximos días, esperen una gran actualización de ADN y un cambio mundial masivo, por efecto de la increíble luz cuántica que les ha llegado en los últimos meses. 7. Les confirmamos que un interruptor de compresión principal está por activarse en los siguientes días. 8. Existe la alta probabilidad que serán muchos los que lo sentirán, por ello les traemos palabras de esperanza, orientación y confort, para este gran tiempo de cambio en la Tierra. 9. Queridos 1, les estamos hablando a sus corazones, así puedan elegir, sentir y pensar diferente, e influir por primera vez en el colectivo, con el camino superior. 10. En este mismo instante, una multitud de los seres de la Tierra están buscando en sus corazones y mentes, están a punto de hacer una nueva y diferente elección sobre lo que les está pasando, para poder avanzar. 11. Esta nueva elección colectiva ya está creciendo bajo la superficie, y en unos días verán como un brillo ligero va emergiendo lenta e increíblemente, lo que significará un nuevo día en la Tierra. 12. Mira cuánto has cambiado. Siéntete muy orgulloso por tus logros. Tu misión en la Tierra es un gran éxito, y gracias a ti, Gaia se está transformando en un nuevo mundo. 13. Tu trabajo como guerrero de la luz es absorber, tanto como puedas, a mucha luz akásica en tu cuerpo nave, así tus células puedan sostenerte energéticamente ante la nueva red cristalina de la Tierra. 14. Mantente fuerte, haz tu trabajo interior, así sigas construyendo tu luz interna. 15. Haz esto, así transcurras en cada uno de tus ahora, prestando un gran servicio a la humanidad. 16. Tú eres la luz del mundo y eres el que traerá un nuevo día a la Tierra a la velocidad de Dios. Ahora eres mucho más fuerte, ¿no es así? 16. Ya no puedes ser controlado, o engañado. Ya sabes que el camino a seguir, es el de la compasión, y de la resolución de la inteligencia del amor. 16. En las últimas 12 horas, millones de semillas estelares han logrado con resolución y determinación, un poderoso estado cohesivo consciente de amor, y están enviando colectivamente, una gran luz a las cuatro esquinas de la Tierra, para elevar a todo el planeta. 16. Estos grandes maestros están físicamente cerca de ustedes, incluso ahora, en una misión de elevar la vibración de este planeta, así todos se desplacen hacia la luz. 17. Los asombrosos niños de la Tierra están operando desde sus centros más altos del corazón, de forma colectiva, inteligente y compasiva, para despertar a millones de humanos, 17. Y crear el mayor cambio de conciencia que se ha visto en el mundo. 18. Estos faros de luz y amor, han decidido que las cosas van a cambiar de una vez, por el mayor bien de todos. 19. No están esperando que algunos falsos líderes tomen esta decisión, ellos no están sujetos a ninguna energía manipuladora. 20. Nosotros, los pleyadianos, a medida que la Tierra pasa de la oscuridad a la luz, estamos participando y brindándoles asistencia a todos ustedes. 21. Somos las grandes fuerzas de la luz y los guardianes de la Tierra, y estamos al servicio de la humanidad, para poder alzar y levantar la Tierra al cielo. 22. La luz ha recuperado su lugar en este planeta, por lo tanto, no se hará más daño a los niños de la Tierra. 23. Queridos 1, necesitamos que entiendan que cada evento que ocurre en la Tierra, es parte de un divino plan para mover a la humanidad y a Gaia, a una nueva civilización galáctica. 24. No juzgues a ninguna cosa por lo que pienses y veas, entiende y sabe, que todas las cosas funcionan para el mayor y más alto bien de todos los implicados en este proceso de elevación y ascensión. 25. Queridos 1, el gran despertar está ocurriendo, y está derribando al antiguo sistema de falso control, por eso ustedes están a punto de dar un gran giro, incluso lo hacen ahora mientras hablamos. 26. Asegúrense de percibir y aceptar que la luz ya ha ganado, y que nada podrá detener al increíble poder divino, en sus evoluciones y transiciones personales y planetaria. 27. Nosotros, los pleyadianos, les pedimos y aconsejamos, en este ahora, que se muden a su corazón superior, luego pregúntense. 28. ¿Me gustaría amar y amarme? Me encantaría sentirme bien plantado en mis pies, sin necesidad de rezar y luchar para conseguirlo. 29. ¿Me gustaría dejar de seguir ciegamente a una energía manipuladora y dramática? 30. ¿Me agradaría dejar de sentirme triste, encogido de miedo y derrotado? 31. ¿Me gustaría dejar de luchar, protestar, enojarme y de dar energía a las cosas no deseadas, para poder existir? 31. ¿Ciertamente, me agradaría tener una mayor compasión para todos los seres del cosmos? 32. Les decimos que el amor es la fuerza más poderosa del universo, no daña y curará por completo, a este mundo roto. 33. Les recomendamos practicar con la colocación de su enfoque por fuera de la vieja y manipulada realidad holográfica 3D, así puedan abrir totalmente sus mentes y corazones, para que comiencen a pasar a los niveles más altos de la conciencia del amor incondicional. 34. Les recordamos que su verdadera identidad es infinita, pertenece a la conciencia eterna que transforma a todo con lo que entra en contacto. 35. Si quieres hacer del mundo un lugar mejor, primero cambia en tu interior. 36. El mundo simplemente es un reflejo de la conciencia humana. 36. Aquí y ahora, solo hay uno, entonces, ¿qué estás esperando? 37. ¿Vas a hacer lo de siempre, lo habitual e inherente al miedo? 37. ¿Creerás en todo lo que les es presentado? 38. ¿Buscarás más de cerca y sin distracciones, o simplemente continuarás haciendo lo que todos hacen? 39. Ahora es el momento de tomar una nueva decisión sobre lo que es mejor para la Tierra y para todos los seres que la habitan. 40. Queridos, el paraíso los espera, por lo tanto. 41. ¿Qué harás esta vez? 41. ¿Vas a seguir esperando? 41. En todo caso, ¿a quién estás esperando? 42. ¿Están parados frente al camino del futuro de la humanidad, y requiere que todos tomen una decisión? 42. ¿Qué camino elegirás como parte del colectivo, el usual del miedo, o el del amor? 43. Grandes, sabemos cuál será su elección esta vez porque, tú eres una potente luz, y ya has ganado. 44. Simplemente, ten la resolución de permanecer en la inteligencia del amor, y haz elecciones que arreglen lo que no funciona. 45. Recuerda el por qué estás aquí y ahora, a tu razón para venir a la Tierra. 45. Grandes, juntos haremos los cambios finales que se requieren para traer paz y amor a este reino. 46. Comiencen en sí mismos la expansión del amor hacia su ser y los demás. 46. Aprendan a sostenerse con esta energía, así juntos podamos construir con este gran poder al puente hacia la nueva Tierra. 47. Gracias por venir a la Tierra en este momento y por todo lo que han sacrificado en esta gran misión para salvar a este mundo y a la humanidad. 47. Somos los pleyadianos y venimos a ayudar a la humanidad en su evolución espiritual. 48. Junto con ustedes, amaremos, y traeremos a este mundo de regreso al paraíso que siempre estuvo destinado a ser. 48. Espera por la activación del interruptor, que romperá la compresión principal. 49. Buena fortuna, somos los pleyadianos, a través de Michael Love. 49. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. 49. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. 49. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables.